¡Oto check in un nuevo vídeo de E.A.F.C. 24! Y hoy, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros todo lo nuevo que ha salido en Objetivos El día de hoy, viernes, nueva semana, semana 5 de los footies de E.F.C. 24 Así que vengo a traeros todo lo que ha salido en esta semana 5 de los footies, que no es poco Han salido un montón de cosas y la verdad, muy chetadas, E.A.F.C. nos está regalando la primera carta de 99 de media gratuita de Objetivos Hasta ahora solo estaba Haaland y era el pase de temporada, pero no una carta como tal gratuita de Objetivos Así que E.A.F.C. por fin nos está regalando una carta gratuita de Objetivos Así que bueno, vamos a ver esta carta de 99 de media y cómo conseguirla Aparte de ella, tenemos también un montón de sobres para conseguir gratuitos con el evento de footies Y también vamos a conseguir, si no me equivoco, son 4 o 5 cartas de footies en total, de jugadores footies Tenemos la verdad que un montón de cosas para conseguir en Objetivos el día de hoy con la nueva semana Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar la mejor carta que tenemos ahora mismo en sobres Que es Huminson de 99 de media o S.B.C. de 99 de media Cualquiera de las dos mejores cartas que tenemos ahora mismo en sobres Es lo que te tocará en tu próximo sobre si es que te suscribes ahora mismo al canal con la campanita activada Si no te suscribes, pues tendrás muy mala suerte durante esta semana Y no vas a tener ni cartas de los footies, ni Song, ni Beckham Ni cartas como Messi, ni nada de eso que tenemos en sobres también Así que suscríbete al canal para tener mucha suerte Así que venga, vamos ya con los objetivos Primero abrimos un 10 más 85, pues hubiera suerte antes de empezar Y bueno, tenemos un touch normalito, la verdad, uno de estos 89 de media Así que bueno, lo saltamos y a ver si detrás tuviéramos escondido algo interesante Que cuando tocan cosas tochas suelen estar detrás Y bueno, pues muy tocho, muy tocho, no tenemos nada Tenemos medias por aquí que servirán pues básicamente para hacer otro 10 más 85, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos ya con todos los objetivos Que se encuentran en la sección de objetivos Como os he dicho, si es que el juego me deja entrar De verdad, como va el juego últimamente es para pegarse un tiro Es increíble lo mal que va, ¿eh? Muy desesperante Así que bueno, esto ya estaba, esto ya estaba Esto ya estaba que salió ayer Esto también estaba Y empezamos aquí con los nuevos objetivos, ¿vale? Partidos diarios de futis, como siempre Partidos que hay que jugar durante el día Tenemos una semana completa Durante la que se va a estar actualizando cada día este objetivo Y bueno, juega partidos para ganar recompensas de sobres Todas las recompensas son intransferibles Bueno, por jugar un partido te van a dar un sobre doble más 80 Por jugar dos partidos un doble más 81 Por jugar tres partidos un doble más 82 Y como recompensa del grupo un doble más 83 Y esto lo vamos a tener todos los días durante los próximos 7 días Si nos dan 4 sobres al día durante 7 días Tenemos un total de 28 sobres para la próxima semana de futis, ¿vale? Así que bueno, son un montonazo de sobres Que por supuesto nos van a venir muy bien para conseguir más medias Y cartas chetadas ¿Qué pasa? Que bueno, cada vez que completemos los objetivos de partido diario Vamos a completar un objetivo incompletista de partidos diarios de futis, ¿vale? Como veis son 5 objetivos en total Que duran una semana Y tenemos ahí la descripción Completa el objetivo de partidos diarios de futis Para ganar sobres y artículos de futbolistas Las recompensas son intransferibles Bueno, pues tenemos como recompensa del grupo, ¿vale? Obviamente por cada día que consigas completar este objetivo Vas a recibir un sobre, una recompensa Pero por supuesto cuando los completes todos los días Vas a tener la recompensa padre, ¿vale? La recompensa grande Que es este Tierrico Reya Futis Lateral derecho de la Liga Española Muy chetado Un lateral derecho, la verdad, increíble Que tiene Mapache Tiene unas estadísticas muy tochas Así que bueno, vamos a verlo Porque yo creo que puede ser lateral derecho titular En muchos equipos, la verdad Así que bueno Tierry Rendal Correia Alias Tierry Correia Tenemos, bueno, que nació en el 99 1,76m de altura Alto ataque normal en defensa Le han puesto 5 estrellas de filigranas 5 skills Y 4 estrellas en pierna mala Es diestro Tipo de aceleración controlada En cuanto a los playstails Tiene 11 Y bueno, en pases tenemos pase de empeine Que como ya sabéis es para hacer los pases potentes Pases filtrados Que es con el R1 pulsado, ¿vale? Y la X, ¿vale? El pase normal que es con la X Más el R1 Y con eso haréis un pase potente Pase filtrado raso entre líneas Tenemos pases con rosca Que básicamente es para los centros Desde la banda hacia el delantero Con el cuadrado, ¿vale? Para ese tipo de centros adelantados Es este playstails En defensa tenemos barridas Que es para cuando hacemos las entradas agresivas También con el cuadrado A no ser que juguéis en modo alternativo Que es con el círculo, ¿vale? Las entradas agresivas, bueno, pues son más eficientes Más eficaces, más chatadas Con este nuevo playstail, ¿vale? Luego tenemos interceptor Que básicamente es para cortar pases Tampoco tiene mucho misterio Regate veloz Que es para salir a la contra más rápido Luego tenemos también paso firme O press proven Que es para defender el balón con el cuerpo Cuando están presionando Poner el cuerpo así con la espalda Y defender el balón Luego tenemos en físico implacable Que es para recuperarse más rápido En descanso, prórroga Y presión de segundo hombre Y bueno, por último Tenemos los playstail plus Tenemos el cohete Que como sabéis Es para la arrancada La explosividad Tenemos trillero Que es para hacer skills así Más decoradas Más brasileñas La verdad que no tiene mucha utilidad Este playstail Tenemos leñero Que es para hacer entradas Con más fuerza Que este sí que mola Y por último el mapache Que como sabéis Es el mejor playstail defensivo Y la verdad es una barbaridad El mapache Sirve siempre, siempre, siempre Así que Muy interesante este corrella Que aparte sale de lateral derecho Aunque también se puede poner De carrilero derecho o medio derecho Juega en el Valencia Equipo de la Liga Española Y es portugués ¿Vale? Y bueno Tiene 98 en ritmo Con 96 aceleración 99 velocidad 88 en tiro Con 90 en posicionamiento 87 potencia de tiro 92 launch 93 voleas 88 en pase Con 92 centros 92 pase largo 98 efecto 93 en regate Con 91 en agilidad 94 en equilibrio 92 anticipación 92 con todo el balón 93 regate 95 con postura 93 en defensa Con 96 intercepciones 93 capacidad defensiva 97 robos 95 entradas Y 93 en físico Con 97 salto 97 resistencia 91 fuerza 91 agresividad Carta la verdad Muy interesante Tierra y Corrella Que como ya os he dicho Es gratis Para conseguirlo Solo tendríamos que Completar el primer día Los 3 partidos diarios O sea Jugar 3 partidos hoy mismo Te van a dar un sobre Triple más 83 Si mañana juegas también 3 partidos Te van a dar Un doble más 84 Si pasado mañana Juegas también Tus 3 partidos diarios Te van a dar a Gabi Núñez De Futis Premium Jugadora del Levante Femenino ¿Vale? Jugadora brasileña 4 playstyle plus 96 de media Estadísticas bastante interesantes 96 de ritmo 94 en tiro 90 pase 95 regate 96 físico Luego tenemos Completar 4 veces El objetivo de partidos diarios Nos darían a Weir Jugadora del Real Madrid Femenino MCO Escocesa 4 playstyle plus 91 de ritmo 95 en tiro 96 en pase 96 regate 88 defensa 83 físico Y por último Por completar 5 días Los partidos diarios Te darán a Nerea De Futis Premium 4 playstyle plus Lateral derecho Del Villarreal femenino Y aparte de esta Nerea También vamos a conseguir A Tierrico Reya Con 97 de media Como recompensa de grupo Y por último Lo más interesante Que vengo a traeros en el vídeo Es esta Mallory Swanson Carta de 99 de media Gratuita En objetivos Tiene 5 de skills 5 de perna mala Nacía en el 98 Tiene 4 playstyle plus Que sería con calidad Regate veloz Para seguir a la contra Primer toque para el control Orientado y paso firme Que ya he explicado antes Para que sirve Y bueno Sale de extremo izquierdo Se puede poner DMI SD Delante de los centros Juegan los Chicago Red Stars ¿Vale? De la National Women's Soccer League Que es la Liga Femenina De Estados Unidos 99 de ritmo 94 en tiro 92 en pase 98 en regate 61 en defensa Y 88 en físico Hombre Tiene 99 de media Y mola para nuestro equipo De máxima valoración Pero no creo que sea una carta Que merezca el 99 de media O sea No tiene estadísticas De una carta de 99 de media Muy buen ritmo Muy buen regate Y ya El resto muy normalito La verdad Pero bueno La han puesto 99 de media Y es gratuita Así que bueno Habría que marcar 6 goles Con tiro de calidad El tiro de calidad Ya sabéis que es círculo Para tirar Más R1 ¿Vale? Tiro de calidad Pues marcar 6 goles Así Luego tendríamos que asistir En 6 partidos En 5 goles Con pase al hueco Pase al hueco Ya sabéis que es el pase Que se hace con el triángulo O con la Y en Xbox Luego tendríamos que jugar 7 partidos Con al menos 3 futbolistas De Estados Unidos En tu once inicial Y por último Ganar 6 partidos Con al menos 3 futbolistas De Estados Unidos En tu once inicial Conseguirás por aquí 4 sobres Y aparte Esta nueva carta De 99 de media Así que gente Ponedme en los comentarios Si vais a hacer Todo lo que os he enseñado En este vídeo Ponedme también Si tenéis cualquier duda Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós